Con 150 millones de euros, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más dinero destina a los autónomos y pymes en todo el país, muy por encima de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Más aún ahora con esta nueva línea de ayudas que ha sacado el gobierno regional, 65 millones de euros más que van a ir destinados a intentar paliar los efectos y mitigar los efectos de la terrible pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Entre 1.500 y 3.000 euros por solicitante. Desde el primer momento se han puesto a disposición de las pymes y autónomos castellano-manchegos líneas de ayuda directa. Estamos muy por encima de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y además estamos de enhorabuena porque recientemente en las Cortes de Castilla-La Mancha, en un debate extraordinario y exclusivo dedicado a ayudas para autónomos y pymes hemos conseguido sacar por unanimidad y adelante una propuesta de resolución conjunta en apoyo a esas medidas que está tomando el gobierno regional. Con 150 millones de euros, Castilla-La Mancha es la región que está a la cabeza en todo el país, en toda España, en ayuda a autónomos. ¿Insuficientes? Seguramente sí, en una pandemia mundial de estas características todos los esfuerzos van a ser pocos, pero este gobierno va a seguir trabajando para ayudar al tejido empresarial y a la generación de empleo en nuestra región y seguir en el ritmo de crecimiento que veníamos prestando en los últimos cinco años.